¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Cultural. Soy Jennifer Salazar y como cada semana tenemos diversas alternativas para ustedes. Vamos a iniciar hablando de un evento librero que va hasta el 9 de abril. La Feria del Libro de San Borja que en su sexta edición tiene a la libertad como región invitada. Una programación que contempla más de 40 actividades, entre ellas encuentros con destacados invitados de Lima y de La Libertad. Además actividades culturales como la presentación del libro Jaque al Peón de Pedro Ugarte Valdivia. La presentación del Grupo de Teatro Juvenil de la Municipalidad de San Borja y más. El ingreso es completamente gratis y la feria está al costado del Centro Comercial La Rambla. Vamos con nuestra segunda propuesta de la semana, la exposición fotográfica Motores por la Igualdad. Que busca visibilizar los testimonios, opiniones de trabajadoras del hogar sobre el respeto de sus derechos, jornadas de trabajo, acoso, hostigamiento sexual en el transporte público. Son 14 testimonios, 14 historias. Nos buscan hacer reflexionar sobre estos importantísimos temas. La muestra se puede visitar hasta el 15 de abril en la estación central del Metropolitano. El Teatro Británico inicia su temporada 2023 con la obra Ha llegado un inspector. Un clásico moderno del dramaturgo británico Pritzley que desde su estreno en 1946 ha tenido múltiples adaptaciones en teatro y cine. Y es ahora representada con gran éxito en Gran Bretaña y también en todo el mundo. Esa historia dirigida por Roberto Ángeles y protagonizada por Alberto Isola gira en torno a la indiferencia de parte de la sociedad hacia los menos favorecidos. La temporada va hasta el 4 de junio y las entradas las encuentran en Junius. Hablemos de literatura, una de las publicaciones más esperadas y que además marca el retorno del premio Alfaguara al Perú ya está disponible. Hablamos de la publicación Cien Cuyes, una novela de Gustavo Rodríguez, tragicómica, situada en la Lima de hoy, que refleja uno de los grandes dilemas de nuestros tiempos. Somos sociedades cada vez más longevas y cada vez más hostiles con la gente mayor. Un libro conmovedor cuyos protagonistas cuidan, son cuidados y defienden la dignidad hasta sus últimas consecuencias. La publicación la encuentran en todas las plataformas de Penguin Random House, penguinlibros.com. Con eso terminamos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos, ya lo saben, nos reencontramos la otra semana con más Agenda Cultural. Hasta entonces, chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!